Este es el rostro del depravado sujeto que desató el repudio colectivo tras abusar sexualmente de una joven en aparente estado de ebriedad en el interior de una discoteca en Aten. El Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 20.000 soles para quien proporcione información veraz que permita identificarlo y ponerlo tras las rejas. El programa de recompensa se está ofreciendo hasta 20.000 soles a quien proporcione información que nos permita identificar y capturar a este sujeto que estaría agrediendo, que estaría violando sexualmente a una mujer indefensa en un local público. El viceministro del Interior Rubén Vargas informó que la División de Alta Tecnología de la Dirincri está investigando la procedencia de este video que viene circulando en las redes sociales para identificar y dar con el paradero del presunto violador. Según el experto en temas informáticos Eric Iriarte, es posible rastrear el celular con el que se grabó este repudiable hecho. Técnicamente es posible rastrear cualquier contenido, imagen o video que se haya podido divulgar a través de las redes. Lo que hay que determinar son la información que está dentro del archivo, la metadata que nos puede determinar ubicación geográfica, fecha cuando fue tomado, con qué instrumento fue tomado y además puede determinar si es que ha sido editado o no ha sido editado. Pero este sujeto, quien responde al nombre de Walter, no es el único a quien le caería todo el peso de la ley. Según el abogado penalista Roberto Miranda, el dueño de la discoteca Fuego y Sabor sería tercero civilmente responsable. El dueño del establecimiento de todo aquello que pasa en sus instalaciones es responsable civil. Puede ser considerado tercero civilmente responsable, es decir, económicamente responsable para indemnizar a la víctima, a la agraviada. También tendrían responsabilidad penal los trabajadores de la discoteca, quienes lejos de intervenir y denunciar la violación sexual, celebraron el repudiable acto. Para ellos la pena sería de dos a cuatro años de cárcel. La responsabilidad de los trabajadores es justamente no haber denunciado este hecho, no haberlo evitado. Entonces hay una omisión al auxilio, hay una omisión a socorrer a una víctima que está siendo en ese momento ultrajada y hay una omisión a denunciar también estos hechos. La persona que subió el video a las redes sociales también sería denunciado por el delito de violación a la intimidad que se castiga hasta con tres años de prisión.